Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que hoy estamos desde el showroom de NGO porque hoy se van a dar a conocer a los ganadores de la promo de Tokio, una tonelada de asado. Y para hablarnos de esto ya me acompaña Alan López, él es Brand Manager de Tokio. Buenas tardes Alan, bienvenido a Venus Media. Buenas tardes Grace, realmente muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para Tokio y para toda la familia de NGO realmente, donde por fin llegamos al final de esta promoción y digo por fin, no porque estábamos cansados, sino porque ya teníamos realmente una ansiedad por conocer a los ganadores de esta promo que es una tonelada de asado. Son ya varios meses que venimos con esta promoción, para recordar un poquitito a la gente, la promoción consistía en comprar un congelador de la marca Tokio y bueno, con esa compra ya podían registrar su factura en la web de ngosac.com.pi y participar al sorteo. Hoy día ya tenemos el listado oficial de ganadores que seguramente vamos a estar compartiendo en redes sociales y bueno, eso nos llena muchísimo orgullo porque estábamos ansiosos por conocer quiénes son los afortunados. Una mecánica bastante sencilla, no solo para uno o dos ganadores, sino 50 ganadores que cada uno se lleva 20 kilos de asado y bueno, ¿a quién no le gusta disfrutar un poquito de un asado? Y para la gente que está del otro lado, que de repente participó de esta promoción y quiere saber si es que tuvieron suerte, ¿cómo pueden hacer para enterarse? ¿A través de qué canales van a estar informando? Sí, realmente fue una locura poder vivir todo esto porque son 50 ganadores en total de algo que nos gusta tanto que es el asado así que bueno, vamos a estar comunicando el listado oficial de los ganadores en nuestras redes sociales que estamos en Instagram como Tokio-PI y en Facebook como Tokio Electro Doméstico. Seguramente lo vamos a estar haciendo la comunicación en el transcurso de la tarde y comunicándonos con cada uno de los ganadores en el transcurso de la semana, ¿verdad? Así que estén atentos y por favor, bueno, si es que nos invitan a este asado, estamos más que contentos también, ¿verdad? Y Tokio, como siempre, ofreciendo los mejores productos y también una buena garantía a todos los clientes y por supuesto que el año pasado también eran parte de una de las marcas ganadoras del Top of Mind. Asimismo, realmente estamos muy orgullosos de ser Top of Mind por 11 años consecutivos. No es fácil mantenernos dentro de ese ranking, así que bueno, eso realmente es gracias a que todos los consumidores nos prefieren y estamos muy agradecidos que bueno, parte de ese agradecimiento son este tipo de promociones y bueno, esperamos que este año 2023 también sigamos con esa preferencia y muchísimas gracias a todos los que nos siguen y van apostando siempre por una marca como Tokio que tiene el respaldo y la garantía de NGO. Y me imagino que si así arrancan este año 2023, todavía se vienen un montón de sorpresas para todos los clientes y por último, indícale a la gente cómo hace para acercarse al showroom de NGO. Sí, así mismo, ahora el 2023 viene súper cargado, vamos a seguir teniendo muchas promociones así que sigan atentos a nuestras redes, a su casa electrodoméstico favorita y bueno, si nos quieren visitar en NGO, estamos sobre Artigas 1502 así que está hecha la invitación y les esperamos a todos. Muchas felicidades Alan por todo esto y bueno, te soltamos ya, esperamos que tengas un buen día también. Igualmente, muchas gracias a ustedes por el espacio. Así teníamos a Alan López, él es Brand Manager de Tokio que nos hablaba acerca de este cierre de promoción y también anuncio de los 50 ganadores de la promo Una Tonelada de Asado. Nosotros, mientras tanto, continuamos con más canciones por Venus.